Lo que ha costado, chicos. Bueno, vamos a esperar ahora los resultados de mañana, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestros deberes y creo que poco a poco los estamos haciendo. Y eso es importante, ¿no? Y yo creo que las victorias no solamente te dan tres puntos, sino da más convencimiento para ir al próximo partido, y eso es lo que yo veo dentro de mi vestuario. Y lo que me invita a pensar que este equipo todavía no ha dado todo lo que tenía que dar y que todavía le queda algo más. Pues bueno, lo dije el otro día, ¿no?, en la rueda de prensa previa. Creo que es importante saber que esto es un grupo humano que cuando llegué, bueno, estaban deseando que la agarrara de la mano, pero no había que penalizar a nadie, todo lo contrario. Había que dejar que se equivocaran, dejar que lo intentaran. Y, por ejemplo, el premio de José Ema es el premio al trabajo diario, que no ha entrado en convocatoria, ha habido otros compañeros, a Araujo igual. Y es que confío en todos, confío en todos. Creo que todos están con la mente puesta en salvar al Córdoba. Y cuando tú ves eso, es difícil mirar para otro lado, ¿no? Sé que son jugadores que tienen calidad y que lo único que tienen que hacer es expresarlo en el campo. Creo que a partir de ahora el equipo vaya mejor todavía. Ahora el problema lo tengo yo, la semana que viene. A ver a quién elijo, ¿no? Pero fíjate si es importante esto, que los goles, las victorias, incluso las derrotas, todo el mundo lo siente dentro de este vestuario, ¿no? Es un camino que poco a poco lo estamos consiguiendo entre todos. Y vamos a ver si somos capaces. Ahora, como siempre he dicho, todavía estamos ahí. No hemos conseguido nada. Pero sí que es verdad que gracias a estos jugadores, a este vestuario, esto se va a sacar. Más responsabilidad todavía. Más responsabilidad. Lo que sí que es verdad es que ahora el margen de error que antes no teníamos, no le podemos permitir. Si algún día tenemos un partido malo, si algún día merece ganar y a lo mejor por lo que sea, como el otro día que me vete un gol por la escuadra, no saca los tres puntos. Pues bueno, yo sí estoy contento por toda la gente que hay detrás. Esto de todos, de vosotros, de la afición, de los jugadores, del club. Y creo que entre todos estamos empujando para arriba. Y ojalá en dos o tres jornadas veamos a este Córdoba salir del desceso de verdad. Ahora mismo estamos ahí todavía.